A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza. Te enamoras perdidamente. Pero no siempre sale bien. Ya no aguanto tantos tragos. He pensado a matar lo que he olvidado. Mis amigos me la tiraron. Que como sigue así voy pa'l carajo. Y hoy olvide lo que es el relajo. No juego pipa desde hace rato. Botellas a medias no me quedaron. Tomo un trago y otro trago. Me da por poner ti que haga el matiñeo. Y a veces escucho consejos del viejo. La verdad es que te fuiste lejos. Quedé con la cara de pendejo. Tengo una vaina guardando el pecho. Cera de pecho. Como huevos mirando pa'l techo. Ya lo hecho, está hecho. Por favor que alguien me diga. Que se toma pa' las penas. Cuando está recién herido. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Ya bailé con otros labios. Y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Que me descansen, pase aquí. Tú te fuiste y yo me fui. Mi cuerpo camina solo. Mi alma se fue tras de ti. Tú no tienes la culpa. Que yo no me acostumbro a estar sin ti. Yo no me acostumbro a estar sin ti. Pero si voy a olvidarte. Te lo juro por quien quiera. Solo es cuestión de tiempo. Hasta que llegue una más buena que tú. Que lo haga mejor que tú. Por favor, que alguien me diga. Que se toma pa' las penas. Cuando está recién herido. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Ya bailé con otros labios. Y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Ya bajé Tinder en mi celular. Y subí una foto pa' que le dé macho. Una que esté buena y me ayuda a olvidarla. De mi cama no pienso sacarla. Hasta que aparezca pienso emborracharme. Al tequila duro quiero darle. A mis penas yo las quiero dar. Pero las cabronas ya saben nadar. Ya bajé Tinder en mi celular. Y subí una foto pa' que le dé macho. Una que esté buena y me ayuda a olvidarla. De mi cama no pienso sacarla. Hasta que aparezca pienso emborracharme. Al tequila duro quiero darle. A mis penas yo las quiero dar. Pero las cabronas ya saben nadar. Por favor, que alguien me diga. Que se toma pa' las penas. Cuando está recién herido. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Ya bailé con otros labios. Y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. Y me Desktop. Y me lately... Pa' olvidarme de ella. Para ver que... La verdad. Y mesudó. Un mal wento que...